Según la última encuesta de Adatum para el diario El Comercio, la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte ha llegado al 94%, mientras que la aprobación del primer ministro de Gustavo Adrián Sen se ubica en 6%. El sondeo publicado hoy lunes revela que la aprobación de la mandataria descendió hasta 3% a nivel nacional, mientras que el rechazo a su gestión alcanza el 94%. Las cifras significan un récord negativo alcanzado no solamente por su gobierno, sino un récord histórico de los presidentes de los últimos 35, 40 años. La desaprobación del presidente del Consejo de Ministros por su parte de Gustavo Adrián Sen ha alcanzado el 81%, una cifra que ha incrementado 3 puntos porcentuales respecto al mes pasado. A su vez el premier mantiene un 6% de aprobación. Según anotó El Comercio, ningún titular de la PCM había alcanzado niveles tan bajos de aprobación en por lo menos los últimos 13 años. Una presidenta que vive ajena, desconectada de la realidad. Un gabinete que vive apagando los incendios de los escándalos de presunta corrupción que alcanzarían a la presidenta Dina Boluarte. Un gobierno incapaz de esbozar un plan consistente para frenar la delincuencia desbocada, asesina, organizada. Y no podemos dejar de mirar en esa línea al Congreso de la República que sostiene un ejecutivo precario y que legisla en función de intereses particulares favoreciendo a la criminalidad organizada. Las economías ilegales que están vinculadas a la criminalidad organizada además mueven cientos de miles de millones de dólares al año, más de 9 mil millones de dólares al año y creo que me quedó corta. En un país con 70% de informalidad, este gobierno se ha dedicado a enfocar sus esfuerzos en blindar a la presidenta más que en poner en agenda las necesidades de los peruanos. Así que ahí está el resultado. Yo no sé si siquiera se puede hablar de legitimidad con una presidenta a la que solamente 3% considera que está haciendo bien las cosas. Ni siquiera está dentro del margen de error. 12 con 19. En el inicio de la audiencia donde se define si se dicta o no prisión preventiva contra el hermano.